El segundo significado era naturaleza, porque no solo tenemos la autoridad de Cristo, también tenemos su naturaleza, y eso es poderoso. Cuando naciste de nuevo, tenías que volver a funcionar en la vida humana. Pero con el maestro también a vivir en la vida sobrenatural. Muchos de ellos nunca han escribido a lo de estos. En el capítulo 1, capítulo 1, capítulo 2 de su mujer, Diga que así como muchos lo recibieron A ellos les dio el poder De ser los hijos del Señor Juan 1, 2 Más a todos los que recibieron A ellos les dio el poder De convertirse Y la palabra convertirse significa regenerarse Dice a todos los que recibieron A los que creen en su nombre Versículo 13 Los cuales no son enjadrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de la voluntad de carne ¿Y qué quiere decir aquí? Cuando naciste de entre tu madre Naciste de la sangre Y naciste por la voluntad de la carne Pero cuando naciste de nuevo Y naciste por sangre Así que no va a funcionar Va a funcionar en el espíritu Así que esta naturaleza que está en nosotros Si supieras lo que hay en vosotros Y solo aquellos que lo saben realmente Puedo ver a decir Llevan generaciones de libertad De estrellas Eliminares Eliminares Que vacían agua Porque habla demasiado de lo que Porque habla demasiado de lo que La carne Gracias.